¿Qué tal? Muy buenas noches. A veces uno no sabe por dónde empezar. Clarín se hizo cargo definitivamente de la Corte Suprema de Justicia. A Juanes Guala lo extraditaron, con lo cual la lucha de la que participó Santiago Maldonado ya no sirvió para nada. Y tantas otras cosas. Pero vamos a empezar por un día muy especial. Hoy se cumplen 45 años de la fundación, podría decirse, del neoliberalismo en América Latina. Y nos vamos a ocupar en breves grajeas de esa historia tan dolorosa que empezó en Chile con la destitución de Salvador Allende. Pero antes de todo esto, queremos hablar de lo que está ocurriendo en la Argentina. Hoy, en Buenos Aires, cerca del obelisco, había un extraño olor a comida. A comida. La avenida de Mayo tenía cuadras y cuadras de ollas populares y el olor se esparcía por todo el microcentro de la ciudad de Buenos Aires. La gente iba a comer allí, como va cotidianamente a los comedores, particularmente en el conurbano bonaerense. Allí donde el hambre acecha en cada jornada y donde es necesario tener gente muy generosa, como los curas en opción por los pobres, para que la gente tenga algo para comer, para que tenga un plato de sopa, un poco de guiso. Porque de otra manera, ya no pueden vivir, ya no tienen cómo hacerlo. Y no se trata solo de los chicos. Familias enteras tienen que ir a los comedores y esto se pudo apreciar hoy. Nada más caminando un par de cuadras, por esas casi 8 o 10 cuadras, donde al lado, una al lado de la otra, estaban esas ollas populares, que servían para comer, pero que también sirven para protestar, para decirle a las autoridades neoliberales de la República Argentina que así ya no se puede vivir. Que pierde sentido porque además de todo, está la humillación cotidiana que el neoliberalismo le tira en el rostro. Estuvimos conversando a través de C5N con Paco Olveira, uno de los curas de opción por los pobres. Padre, ¿quiénes son, en verdad, los que están manifestándose hoy aquí? Bueno, los que cada día están padeciendo las consecuencias de este ajuste, los que van al almacén de la esquina del barrio, del asentamiento, de la villa de emergencia, y ven todos los días que subió el precio, que ya no tienen para comprar la leche, que son los que están abarrotando nuestros comedores, y que hoy salimos a la calle para decir esto, el hambre es un crimen, y la verdad que las políticas de este gobierno traen muerte, por tanto hay que decirlo, es un gobierno que está asesinando, está matando. Gardel grabó el tango PAN en 1932, el mundo era una hecatombe entonces, el gran conflicto económico que se había desatado en los años 30. PAN. Bueno, la palabra PAN vuelve, como consecuencia de esta ola infernal de neoliberalismo, a ser parte de la mesa en la conversación, porque falta, porque no está, porque no se lo puede comprar, porque a 80, 90 pesos, es prácticamente imposible. Se está hablando mucho del PAN social, Gastón Mora, un luchador de los paraderos de Avellaneda, dice, cuidado con este asunto del PAN social, cuidado porque se trata de 20 kilos por día, que hay que ir a buscar a la madrugada porque se terminan enseguida, después de esos 20 kilos se vuelve a la realidad, y el PAN cuesta una cifra inalcanzable para buena parte de la gente que vive, en forma especial en Avellaneda, y en otros lugares del Gran Buenos Aires. Se anuncian con bombos y platillos, pero no te dicen en el trasfondo que te dan 20 kilos de PAN nomás, o sea, vamos a llevar a la gente pobre a que venga a las 5 de la mañana a hacer una cola, a denigrarla, para que puedan acceder a un PAN de 40 pesos, estamos todos locos. Están jugando para la foto, entonces en la foto grande dicen acuerdo de PAN social 39,50. ¿Cómo 20 kilos? 20 kilos por panadería es el acuerdo. 20 kilos, yo me desayuné esta mañana conversando con Gastón Mora, pensé que era algo que se extendía durante toda la jornada, es para los que llegan primero, es decir, si alguien quiere asegurarse un quirito de PAN a 40 pesos, tiene que ir muy pero muy temprano, porque la cola será inmensa, la denigran a la gente, la humillan, no les importa absolutamente nada, y creo que también desde el punto de vista político hay que tener cuidado con esos anuncios que en el fondo, por lo menos en los casos que denunciaba Gastón Mora, no se corresponden con la verdad, con 20 kilos que hacemos, PAN social, que ya duele que la expresión sea esa, PAN social, pero absolutamente insuficiente. Y de todo lo que está ocurriendo, nosotros tendríamos necesidad de estar un par de horas, por lo menos, para contarle lo que hoy tan solo sucede en la Argentina. Vamos a ir con algunas partes, miren lo que sucede con los restaurantes, pero ya no con los comedores que tienen que abrirse y abrirse, sino con los restaurantes que están referidos más bien a la clase media. Restaurantes como Cloclo, que todo el mundo conoce cuando va por la zona del aeropuerto hacia la General Paz, el tradicional restaurante Cloclo de la Costanera tuvo que cerrar sus puertas, pero muchos otros restaurantes, abiertos en los 80, desvinculó a gran parte de su personal. En el último tiempo cerraron varios restaurantes reconocidos, como German, como Lola, y esto sucede como un detalle más, pero la cosa más dolorosa tiene que ver con la gente que menos tiene. Por ejemplo, los jubilados. Lo que sucede en torno a los jubilados es que cada día un dato nuevo hace que la situación sea ya inmanejable, pavorosa. Los jubilados pierden casi el 10% en el año de sus haberes. La situación se produce porque la clase pasiva obtuvo incrementos del 19 en los últimos 12 meses, mientras que la inflación en ese mismo periodo se ubicó en torno al 32 y 33%, pero no nos olvidemos que la canasta de los jubilados es bastante más cara que la de las otras personas y tiene un componente casi de un 40% de remedios, y ni hablar de lo que han aumentado los remedios. Pese a todo, en el PRO, en el gobierno, siempre el estilo es la mentira. Y mienten todos, de Macri para abajo todos, hasta vas a Bilbaso. ¿Se anima a mentirle a los jubilados esto que van a escuchar ahora? Yo quiero pasar tranquilidad. Nosotros tenemos una fórmula de movilidad que está relacionada con inflación, que se aumenta cuatro veces por año. Recordemos que también se generó el malestar a partir de diciembre del año pasado con la fórmula de movilidad, que es la realidad que algunos sectores de la oposición agitaron fantasmas, porque se habló que le íbamos a sacar dinero a los jubilados, y en realidad estamos discutiendo la fórmula de aumento. Todo va hacia abajo, los indicadores son atroces, y esta gente se permite plantarse así, y mentir, tan suelto de cuerpos. No hay una persona ya que le pueda creer, y mucho menos, si se trata de un jubilado de la mínima. Mire lo que está pasando, según ámbito.com, para los gremios la inflación de agosto fue del 4,3%, 4,3%, y seguramente el salario real, mire usted, cayó un 11,7%, se ubicó en el peor momento de los últimos 8 o 10 años. No se puede así. Mire lo que pasa con el poder adquisitivo de la gente, cómo ha decaído, y después le vamos a explicar por qué. La proyección de septiembre, según las consultoras privadas, 4,5%, 5%, 6%, la devaluación dispara permanentemente los precios, y el empleo, el empleo decae en forma constante. Aquello que iba a ser trabajo de calidad, ¿usted se acuerda de esa promesa? Qué tomadura de pelo. El poder adquisitivo se hundió al nivel más bajo desde 2010. Según el IET, la inflación de agosto fue del 4,3%. Mire lo que es ese gráfico, llegando a agosto del 2018. Vayamos al empleo, a los alimentos, porque todo esto tiene que ver con lo mismo, con la situación desesperante que mucha gente está viviendo. Empleo, las expectativas de contratación son las más bajas desde 2007. Es decir, cuando usted pregunta a las empresas, ¿piensan contratar, dar a alguien trabajo? No, no tenemos previsto. Esto sería imposible. Son las expectativas más bajas. Y después está el tema de los alimentos. Mire la carestía de la vida a donde nos está llevando. Por la devaluación, alimentos y artículos de limpieza aumentaron hoy, hasta desde hoy, van a aumentar un 17% en promedio. Entre enero y agosto, la harina es el producto que más se incrementó, con un alza del 131%. Después lo vamos a recorrer. Pero permítame salir de la burbuja de Buenos Aires, como intentamos prácticamente todas las tardes, para no hablar tan solo de lo que sucede aquí o en el conurbano. Mire en La Pampa, un intendente de Cambiemos es el de Santa Rosa. Ha tenido que salir a distribuir alimentos, a darle de comer a la gente, porque ya no se puede. Mire cómo él mismo lo cuenta, el señor Alto Laguirre. Hoy andamos aproximadamente en las 4.000 viandas, pero se está incrementando la demanda. En su momento, cuando asumimos, andábamos en un número próximo, pero que iba descendiendo. Y ahora la realidad es que la demanda de los vecinos se viene incrementando y esta devaluación ha llevado a trabajadores que tenían un sueldo a pasar a ser nuevos pobres, porque el nivel de ingreso no les permite cubrir los alimentos. Lo dice un intendente de Cambiemos. Por eso cuando Macri suelta que el dólar está en un precio competitivo, uno se siente en la necesidad de autocontrolarse. Porque de otra manera, muchas veces empezamos la columna prometiéndonos que no vamos a defraudarlos y decir lo que a veces surge, frente a tanta mentira, a este desparpajo con el que se está hablando. Así que un dólar competitivo, mire qué competitivo, se lo está diciendo un intendente de Cambiemos. En Santa Rosa, rodeado de una pampa próspera, las cosas están como para tener que salir a repartir alimentos, darle de comer en la boca a la gente, porque ya no hay fuerza ni para venir a veces a los propios comedores. Mire lo que han aumentado los artículos. Los 10 que más aumentaron, la harina, 131% la harina, galletas saladas, 45%, aceite, 45%. Por supuesto que además del gobierno está la codicia de los molineros, de toda la gente que está cerca de esta historia, que hace que los productos suban y suban permanentemente. Mire los alquileres. Buenos Aires es una ciudad expulsiva. ¿Cómo se hace para mantenerse en Buenos Aires? Los alquileres actuales son los más caros de la historia en la ciudad de Buenos Aires. Este es un estudio de la Defensoría del Pueblo. Y hablar de las expensas también, lo vamos a hacer en otro momento. Y no por lo que ganan los encargados de los edificios, que no han tenido grandes aumentos, sino porque todo el costo, todo lo que son los servicios, están en permanente aumento. Entonces alquileres, más expensas. Yo no sé, sigo preguntándome cómo hace para vivir muchísima gente. Y mire hasta dónde se llega en la indiferencia que se puede tener para este tema o para otros todavía más dolorosos. Moreno sigue dando pelea. Moreno sigue luchando. Mantiene su reclamo de justicia. Le sigue preguntando a María Eugenia Vidal si no piensa darse una vuelta por Moreno un día. Se va a seguir jugando con la tasa cambiada a decirle a la gente un llamadito telefónico y va a decir que está cerca, cerca de la gente. No, estar cerca de la gente sería estar allí tratando de ver qué es lo que pasa con la gente de Moreno. Están pidiendo justicia por Sandra, por Rubén. Hoy había un festival desde las 5 de la tarde. Moreno sigue de pie. Pero en medio de una gran indiferencia comunicacional que impide que estas cosas, usted lo está viendo por suerte en C5N, tengan la resonancia que corresponde. Se olvida la gente de Moreno. Nos sirvió mientras la muerte y el dolor estaban todavía presentes como para que eso tuviera alguna posibilidad de interés televisivo. Perdido esto, ya no importa más. Sí para grupos, creo que está ahí la Bersuite, etcétera. Que van y tocan para la gente, para juntar fondos, para reunirse, para seguir luchando, para seguir del brazo. Y entonces convocar, pedir a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, es una vuelta por aquí. Ya pasó demasiado tiempo desde que dijo que usted no va porque tiene miedo de que hace muchas cámaras. Mañana, por ejemplo, no va a haber cámaras. Porque Moreno se queda muchas veces solo, como todos los lugares donde la soledad es la forma de compañía, entre comillas, que tienen aquellos que sufren hoy día en la Argentina. Pero sí tiene mucha prensa la excavación. Siguen allá en la Patagonia, excavando y buscando una fortuna. Que uno piensa, serán tan idiotas, tan torpes, rozando la imbecilidad, aunque la palabra sea tan fuerte, de haber escondido a donde estas máquinas están tardando tantos días en llegar, si es que llegan a algo, buscando esos containers que en la imaginación, o acaso en la realidad, lo vamos a ver, hay que esperar algunos metros más de la excavación de Patricia Bullrich. Están funcionando. Ella dijo primero que había visto una serie que mostraba que había quienes tenían containers enterrados. Ahí están, con un inmenso gasto. Que finalmente uno desea que tenga algún tipo de éxito, que encuentren algo. Plata parece imposible si la podían poner en Suiza. ¿Para qué allí? Plata de Cristina Kirchner parece imposible. Si fuera el patio de la casa de Cristina Fernández, o si fuera un ámbito donde desarrolla su vida, puede ser buscar la plata en ese lugar. Pero donde Lázaro Báez, dicen que la tienen, qué tonto sería Báez, ¿no? La puede tener en Suiza y cambiarla de lugar con un simple llamado telefónico. Miren el trabajo que se tendría que tomar si precisa, supongamos que tiene mil millones de dólares escondidos en un container. Precisa una parte. Tiene que sacar todo eso y extraerlo. Y eso sí, siempre con gente a la que le dicen, mira, acá tengo un tesoro. No le digas nunca nada a nadie. Como esas tres personas que aparecieron y dicen que ahí hay un tesoro. Y dieron la marca, como si fuera una especie de batalla naval, un juego de la batalla naval. Es muy descabellado. Hay que esperar algunos metros más. Tengamos algo de paciencia. A ver si finalmente encuentran algo. Sería algo desopilante. Algo para, no para el libro Guinness de los récords. Sería para el asombro de la historia de toda la humanidad. Que a alguien se le ocurra, teniendo tantos lugares, bancos, donde haya puesto una parte de su dinero, esconderlo ahí, donde es tan difícil como se ve extraerlo. Pero, fíjese, los días que ya se van excavando. Es sábado, domingo, lunes, el viernes creo que también. Ya estamos el martes. Se han metido unos cuantos metros para abajo. Parece que tiene necesidad de ir 10 o 15 metros hacia abajo. Mientras tanto, la locura da para todo. Una mujer que estuvo en la UIF, que se llama Alicia López, ha dicho, perdóneme, ha dicho que el dinero, sugiere por lo menos, que el dinero podría estar en el Vaticano. Usted no me cree, ¿verdad? En una charla con Chiste Helbrug ocurrió esto. El famoso Ior. Y porque es un Estado independiente el Vaticano. Bueno, pero, aunque sea un Estado independiente, tendría que estar bajo la supervisión de alguien, porque pueden hacer cualquier cosa ahí adentro. Entonces, yo digo, a mí me gustaría auditarlo. No sé si está ahí, pero a mí me gustaría auditarlo. Llama mucho la atención. El Ior es Instituto de las Obras Religiosas. Sí, Instituto de Obras Religiosas. Es decir, que maneja la plata del Vaticano. Es muy raro que Cristina haya ido a Comodoro Pico con dos hombres muy vinculados al Vaticano. Sí. O sea que vos no sabés si van para acompañarlas. Vos no sabés si van para acompañarlas o van para cuidar lo que tienen. Por eso digo, no es que yo diga están en el Vaticano o están en el Ior, pero sí me gustaría auditarlo. Excavar, mandar la marihuana, a Bonadio, a Patricia Bullrich, al Vaticano, con unas palas, o con permiso para revisar los sótanos, porque el dinero podría estar allí. Cuidado por Francisco, que puso gente que le acompañó a Cristina. Mire, por suerte, también no puede permitirse, y lo comparto con usted, alguna risa. Tanto por la excavación como por la posibilidad de que esté en el Vaticano, las bóvedas y toda esta historia. ¿Cuándo nació el neoliberalismo? ¿Lo sabe usted? Si me sigue, mire, son tres o cuatro minutos que necesito para que usted entienda. El neoliberalismo es una escuela económica creada por un señor Milton Friedman, un hombre que ha matado ya cientos de miles de personas, millones quizás, en la humanidad. Un hombre que le ha hecho un daño a la historia de la humanidad, y sin embargo recibió el premio Nobel, porque el establishment mundial es así. Milton Friedman es el gran inventor de todo esto. Un día llamó a los países y dijo, mándenme a los economistas, nosotros los vamos a formar. Y formaron primero a los chilenos, a los argentinos, y esa escuela de Chicago se convirtió en la cuna del neoliberalismo. Pero para operar no podían hacerlo a través de la democracia. Allende había ganado, hoy es el 45 aniversario del golpe de Estado contra Allende. Pocos meses antes, Allende había conseguido en una elección que la derecha no lo pudiera desplazar. Pero como no podían democráticamente, entonces dijeron, hay que dar un golpe de Estado. Y allá fue Edwards Mañeto, el del Mercurio, hablar con Kissinger. Le dijo, le presento a Nixon. Y armaron un golpe de Estado en Chile. La CIA, el gobierno de los Estados Unidos, y el Mercurio de Chile. Después vamos a ver alguna cosa más. Pero hagamos un poquito de historia. Usted sabe quién es Naomi Klein. Es una mujer muy interesante, un ensayista formidable en el mundo de la economía, con una apreciación sobre América Latina que es muy importante. Al mismo tiempo que tiene un libro que se llama La Doctrina del Shock, tiene una película que tiene ese nombre, y nosotros hemos tomado apenas este medio minuto. Los Estados Unidos, los Estados Unidos, los Estados Unidos, la Universidad de Economía Nacional de Santiago, se convirtió en la escuela de Chicago. En 1970, la gobierno popular de la Unidad de la Unidad de Salvador, ganó la elección de una plataforma de nacionalización de grandes sectores de la economía. Bueno, esta es una parte, ahora vamos a ver un poquito de quién es Milton Friedman Le voy a contar un episodio que está vinculado a Michael Moore Usted lo conoce, al famoso cineasta de tan importantes documentales Aquí lo va a ver tan joven que tendrá que mirar dos veces para darse cuenta que es Michael Moore Haciéndole una pregunta a Milton Friedman que describe hasta dónde puede llegar el neoliberalismo Just one more, this has to do with the Ford Pinto I'm not sure if you're aware of the recent revelations that have come out about the production of that car Ford produced it knowing full well that in any rear end collision the gas tank would blow up Because they had failed to install a $13 plastic block in front of the gas tank And Ford estimated in an internal memo that that would cost about 200 lives a year They estimated further that the cost of each life would be $200,000 They multiplied and they found that the cost of installing those blocks in each of the cars Would be more than the cost of saving those 200 lives And over the past seven years the car has been produced and over a thousand lives have been lost Seems to me that Ford did what would be the right thing according to your policy And yet that seems to me to be very wrong Well, let me ask you, let's suppose it would have cost a billion dollars per person Should Ford put a million nonetheless Esa es la respuesta neoliberal de Milton Friedman a Michael Moore, lo reconoció, ¿verdad? Volvamos a Naomi Klein y lo que tiene que ver con Chile Preparations began for the military coup The Chilean Chicago boys started work on a 500 page economic blueprint called the BRIC With US funding, everything was done to destabilize the economy Chile had enjoyed 41 years of uninterrupted peaceful democratic rule Now it was being violently overthrown Hoy nuestro destacado colega Diego Morán estuvo hablando de aquel golpe de hace 45 años Pero referido a los derechos humanos Hoy queríamos hablar con ustedes por qué lo hicieron Cuál era el interés Igual que en la Argentina, igual que en el resto de América Latina Había que implantar por la fuerza un sistema económico que aún perdura Representado ahora por Macri y por las corporaciones Así lo prepararon Entonces aquel bombardeo que todavía nos aturde y nos duele y nos conmueve Que desalojó al gobierno de Salvador Allende y terminó con su vida Tenía que ver con este propósito Todo lo que en aquella jornada se haga del 11 de septiembre de 1973 Atañe a, y la llegada de este asesino Atañe a América Latina en su conjunto ¿Y cómo lo hicieron? Bueno, la CIA, la Embajada de los Estados Unidos, el propio gobierno de los Estados Unidos Que tuvo que ver con todos los golpes de Estado Ahora, New York Times acaba de revelar que estaban en los preparativos para un golpe de Estado en Venezuela Porque con la democracia no pueden derribar al gobierno venezolano Entonces piensan hacerlo a través de un golpe de Estado Pero volvamos a 45 años de la creación del neoliberalismo en América Latina Volvamos a explicar cómo los medios de comunicación gravitan Esto ocurrió hace poco El colegio de periodistas chileno expulsó a Agustín Edwards El dueño del Mercurio Luego de que no apelara una sanción dictada por el Tribunal de Ética Era por las reuniones de este Edwards Con Kissinger y con Nixon Para promover el golpe de Estado en Chile Es decir, las corporaciones con la mediática Al frente se hacían cargo de su país Traicionándolo Promoviendo toda la muerte Todo lo que vino para los chilenos A partir del 11 de septiembre de 1973 Los cacerolazos También nacen por allí Estos famosos cacerolazos Mire, le vamos a hacer escuchar un poquitito Porque es un tanto gracioso Si no fuera en el marco patético Que propone todo este recuerdo que tenemos para usted La chiquitita se la acaba de comprar Esa la usa tan solo pa' golpear La chiquitita se la acaba de comprar Esa la usa tan solo pa' golpear Esa vieja fea, fea Cuando la bolosa os va Como la golpea, fea Por las ediciones, osa Oye vieja zapa, zapa Esa hoy es nueva, Eva Bueno, pero tan gracioso no resulta saber que ahora Al cabo de 45 años Tanto Chile como la Argentina Tienen ese neoliberalismo Imperando sobre nuestras vidas Provocando en Chile ni hablar Pero en la Argentina lo que usted vio hoy Si pasó por el obelisco de Buenos Aires Oler a comida en las calles Porque la gente tiene que comer allí Porque allí estaban las ollas Que normalmente están distribuidas En distintos barrios En distintas localidades Del Gran Buenos Aires Hoy tenemos a Piñera y a Macri A los cuales vamos a escuchar 15 segundos nada más cada uno Diciendo un poco de lo mismo Justificando qué O explicando qué es el neoliberalismo La educación cumple un doble propósito Es un bien de consumo Significa Conocer más Entender mejor Tener más cultura Poder aprovechar mejor Los instrumentos Y las oportunidades de la vida Para la realización plena y personal De las personas Todos quisiéramos Que la educación La salud Y muchas cosas más Fueran gratis Para todos Pero yo quiero recordar Que al fin y al cabo Nada es gratis en esta vida Alguien lo tiene que pagar ¿Quién puede pensar Que yo no querría Pagarle todos A todos los profesores universitarios Todo lo que piden Claro que querría Darle más aumento A los profesores universitarios También a los enfermeros A los policías Hoy estos dos gobiernos El de Chile y la Argentina Cometen un crimen más Hoy han extraditado A Facundo Jones Wall Ya se lo llevaron a Chile Toda la lucha Por ejemplo De Santiago Maldonado En la nada Lo de Santiago Maldonado Tiene que ver Con Facundo Jones Wall A su gente Los mapuches Estaban en la ruta Pidiendo por la libertad Con eso colaboró La Corte Suprema de Justicia Colaboraron los jueces Y también Toda la indiferencia De Buenos Aires Este es Rafael Nahuel Que fuera asesinado Pero que también Tiene que ver Con toda esta historia Los matan Los extraditan Les han robado todo Se llevaron todos Sus derechos por delante Ahí está Facundo Jones Wall Él es el origen De esa lucha De los mapuches Que inventara Patricia Bulger Echa el RAM Se acuerda cuando hablaban Del RAM Que tenía conexiones En todo el mundo Recibían plata Hasta de los británicos De las FARC Teisis De cualquier cosa Los estigmatizaron Los persiguieron Y ahora lo extraditan La Corte Suprema de Justicia Que hoy Nos da una noticia Empeoró Porque Lorenzetti Es un pobre servil Lo fue todo este tiempo Y lo seguirá haciendo Porque sigue en la corte Pero ahora el presidente De la misma Es Rosencrantz Se acuerda Aquel que Macri Hizo entrar por la ventana Y después con la extorsión A los gobernadores Y senadores Este hombre Este servil de Clarín Este hombre Que fue capaz De borrar Que tenía a Clarín Entre sus clientes Para mejorar Su performance Cuando vio que lo iban a designar Es ahora el presidente De la Corte Suprema de Justicia Este hombre Es el ideólogo Del 2x1 Con Rossati Y con Hayton Este fue capaz De hacer Lo que el establishment A él A él le reclamaban Pero es todavía peor No pasa Tan solo Por esa corrupción Latente De un hombre Que dice Esto lo tengo que sacar Porque van a decir Que soy El integrante De la corte directo De Clarín Porque todos le pertenecen Y entonces sacó De su currículum Borró de la internet Lo que tenía puesto Pero miren lo que ADN Estos son 30 segundos Para que usted sepa Que si este hombre Está a cargo De la Corte Suprema de Justicia Que podemos esperar De la justicia ¿Quién es Carlos Rosengrad En una quiebra fraudulenta Entre dos empresas? Los dueños De Operadora de la Costa La Sociedad Anónima Y una empresa multinacional Vaciaron la primera compañía Con una compleja maniobra Para eludir la ley Y evitar pagar Millonarias deudas Que mantenían con la AFIP Para llevar a cabo La maniobra ilegal Contaron con el asesoramiento De un abogado Que hoy Es juez de la Corte Suprema de Justicia Carlos Rosengrad El 7 de abril de 2015 La empresa operadora de la Costa Que explotaba la franquicia De una gran multinacional Entró en cesación de pagos Como le debía Más de 20 millones de pesos A la multinacional Y a otros acreedores Entre ellos La AFIP Operadora de la Costa Puso a disposición Para embargo Sus inmuebles Además Sus bienes muebles Y hasta el fondo de comercio Luego del embargo La empresa y la multinacional Asesorada por Rosengratz Hicieron desaparecer Todos esos bienes y activos Al igual que todo el dinero resultante Simulando falsas ventas A terceros Una parte de ADN Busque el programa de ADN De julio De este año Y se va a encontrar Con toda la historia Referida A este personaje Que ahora está Al frente de la Corte Suprema De Justicia Para que todo lo neoliberal Aquello que nació hace 45 años Hoy Con el bombardeo La muerte de Salvador Allende Y todo lo demás Prospere Y se pueda concretar Acuérdese de que No hay neoliberalismo Sin traición Esto lo dice Mi querido colega Gustavo Campana Es que verdad Los ricos Nunca alcanzarían Para ganar elecciones Porque son pocos Comparados con el resto De la sociedad Por eso tienen que Envenenar a la gente Por eso tienen que Enloquecerla Para que esa traición De clase Para que usted Obrero, trabajador Este tan envenenado Y tan enloquecido Con todas las mentiras Que le dicen Que finalmente se traicione Y vote neoliberalismo Como votó ahora Ahí están las calles El olor a comida En el centro de Buenos Aires El dolor de los jubilados De los pensionados No contributivos De los asalariados De los que pierden Su trabajo De los estudiantes Que no pueden continuar De los profesores Que no ganan lo suficiente De los docentes Que son hostigados Y perseguidos De los mapuches Que son extraditados Al cabo de tanta muerte Y persecución Ahí tenemos neoliberalismo Acuérdese Téngalo en cuenta No hay neoliberalismo Sin traición Sin traición Y para que sea traición Tiene que ser la nuestra Perdiendo la conciencia De clase Muchas gracias